muy buenas a todos yurikis estamos aquí como podéis ver en granny que me lo pedisteis ayer me lo pedisteis mucho y dije pues por qué no voy a subirlo hoy porque hace mucho tiempo que no subo y no he conseguido pasármelo vale es decir que ha actualizado a la versión 1.5 que es la última que sale tanto en el emulador como en la página externa donde se descargan las apk con lo cual creo que estoy en la última versión así que vamos a probar a ver que de nuevo tiene esto creo de momento es igual a ver que está no se lo voy a dejar como viene y lo voy a dejar en normal vale porque si la otra vez no consigue pasármelo pues día 1 bueno así empezaba antes día 1 y empezamos también en este mismo sitio vale de momento yo lo veo igual vale a lo mejor luego subo una versión que no toca puede ser me decís oye esta versión no es que ha subido esa versión esa es mala yo lo que hacía era tirar esto he echado para atrás cerrado la puerta hasta que venía y se iba y lo tenemos y ahí hay algo ya eh bueno eso ya estaba en las anteriores también creo voy a intentar ir rápido vale como hice con denun en la segunda parte fue cuando me lo pase así que vale se ha quedado para ahí y vuelve con lo cual muy mal ha tirado un cepo ahí al suelo mal por ella ha metido por allí y creo que está el número si no si no he cambiado la posición vale no es voy a intentar esquivar esto se ha caído eso de arriba y he tocado la campanilla vale viene no se si me ha visto meterme aquí mmm pues cuando se ha quedado ahí empujando a la puerta digo esta abre y me mata que risa mas asquerosa recordad que en el anterior no se fue en el anterior es que no me acuerdo cuantos videos de granny he hecho pero la metí la conseguí encerrar en la parte de abajo vale la coloca el cuadro ese solo me la aparece a mi a ver voy a salir ya aquello de allí no lo he tirado la puerta yo me voy a ir para abajo creo hostia mía si ya ya la ves en nueva vale porque llevo si viene no donde me meto yo viene por ahí no hombre no bueno chicos ya me ha pillado por primera vez ah claro que me voy a pillar vale me puedo meter aquí debajo o no claro pero vale 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 sabemos que tenemos la versión porque se supone que se puede escapar con el coche me dijisteis así que una bujía supongo que se va para el coche vamos a lo mejor no estoy aquí tipandome solo que pasa si mira que pasa si mira que aquí hay algo ah no que eso es que dice que me vaya de su casa o de esta casa mejor dicho a ver viene he hecho ruido a ver si que va a venir asco de tía que hago en ella maldita ahora era como que se va para abajo y dejar un cepo y se irá no ves yo creo que se vaya para abajo porque creo que por abajo tengo más cosas pero es que me gusta mirar las cosas en orden guapo es tu cepo justo en la escalera saltar recordad que saltar no puedo ya viene jejeje no yuriki esto está yendo de mal en peor recordar de vez en cuando hago un cortecillo porque sale publicidad del emulador vale y que hacen los cortecillos y nada ya te lo estaba diciendo que que por qué me ha puesto eso ahí ese cepo yo que lo había hecho a ver la puerta a ver que pasa abajo yo no podía coger debajo de la cama si no vale no me deja meterme abajo de la cama eh de la cama de la cámara digo y no lo tenía configurado por eso no me dejaba ahí ¿dónde está? bueno creo que dice eso pero a lo mejor ni eso dice ya que va cagando cepos por ahí sé que alguno me lo va a preguntar en los comentarios ¿esta granny tiene bragas? pues no lo sé no lo sé yo solo sé que mi granny no las tenía ¿vale? así que el que no sepa de lo que estoy hablando es un vídeo de Joman pero que creo que ya no lo tiene porque ha quitado todos los vídeos del papi Joman tenemos una empresa no sé hasta qué punto me puede servir para algo la voy a coger de momento si me puedo ir por aquí es que me deja pasar esto y aquí si no recuerdo mal si me escondía aquí ella no me veía si me deja la caja vale si nos metíamos aquí dentro pero ella no nos veía si no recuerdo mal ¿vale? la verdad que Teddy no sé para qué sirve ¿vale? si yo soy sincero Teddy no tengo ni idea de para qué sirve el granny tiene que estar por ahí más la oigo con el cepos otro sitio así que creo que me voy a ir de ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a ir para joder si granny nos deja un poco tranquilo esto lo movía antes no lo voy a tocar porque si no lo voy a tirar ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿se mueve solo esto? me queda bugueado me queda bugueado me queda bugueado ni granny por ahí arriba o por donde estoy yo que también puede venir por ahí ¿ya viene? ¿se va a meter por aquí? es que no lo sé no lo sé no sé si se va a meter entonces como como está yendo por allí me voy a venir yo por aquí sirpiles vale eso ya sabemos dónde está si tuviera que verlo puedo quitarme ¿hay algo más? una pieza una pieza una pieza de la foto va está viniendo uff mira vete por la puerta ahí izquierda por ahí tiene mejor camión nooo ¿qué hace? tenemos que deje cepos lleva ella algo ¿no? cogió lo que había ahí no pero aquí está el cepo que había ese que había hecho vamos a ver vale he hecho ruido mierda bueno me voy yo por aquí tiempo y ya vuelve me quedará parada ahí donde echa el ruido voy a intentar no tirar esto esto creo que se caía si no recuerdo mal alguien me dijo que al hacer la foto esta se daban otra oportunidad ¿vale? el código el código no me acuerdo exactamente para qué era esto también lo puedes tirar y hacer ruido ¿eh? vas a abrir para cerrarla un rato aquí dentro pero es que no me sirve vale no me sirve eh puede ser que venga lo digo lo voy a tirar en esta taquilla porque no sé si lo necesito ¿sabéis? pues sí sé que lo necesito para algo pero no me acuerdo para qué no me acuerdo para qué supongo que era para la puerta salida ¿viene? si viene sí esta Arani Arani no nos quiere nada ¿eh? o nos quiere demasiado y por eso no quiere que nos vayamos ah no le habíamos pensado eso ¿eh? a lo mejor alguien sí cuidado ahí ya va a echar un cepo ahí ¿qué hace? ¿por qué vuelve? me detalle dentro vaya yo para arriba ¿dónde ha dejado ese cepo? ¿me puedo salir e irme? voy a intentarlo ¿el código no era para aquí? ¿el código no era para aquí? ¿echo ruido? muy mal eso de hacer ruido cuando Granny la tiene justo al lado mira 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 eso vale vale va a dar la vuelta porque no puede venir por aquí vale entonces Granny no lo puede pasar por ahí eso viene otra vez ese ruido no lo he hecho yo ¿vale? ¿me ha dejado bugueada Granny? claro que si no puedo salir de aquí estoy yo bugueado también ¿no? ¿por qué es? le creo de mi ¿eh? ¿no puede salir delante de aquí? venga ¿de aquí? venga 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 ¿no? venga venga ¿Qué pasa Granny? Especial Key Esta llave tampoco sé para qué sirve No la voy a coger Es que no sé para qué sirve, chicos Hay cosas nuevas A ver, tampoco He de decir que no he mirado nada porque Ya sabéis que me gusta jugar las cosas sin Saber Entonces, sé lo del coche Como me habéis dicho vosotros, pero tampoco sé Ni qué objeto necesito, ni nada ¿Eso qué es? ¿Una parte de la escopeta? ¿Un trozo de carne? ¿Para qué? Sé que alguien me lo dijo Alguien me dijo las cosas que había que hacer Pero sinceramente Ya ni me acuerdo He hecho ruido, me voy de aquí Por cierto, hay otra campanita, ¿la habéis visto? Llevo la parte de la escopeta La meteré en su sitio Al menos he hecho algo en el vídeo Porque de momento Poca cosa, la verdad ¿Por aquí no me podría levantar ya? Sí, vamos a jugar un poquito No sé si has dicho algo de jugar Pero yo Que sí Vamos Quiero traerla Vale La escopeta Sí que me acuerdo Que era aquí ¿En serio? Va a venir aquí, ¿no? Supongo Código El código El código ¿Dónde era? ¿Dónde era? Creo que no ha llegado No ha llegado a venir Iba a decir Y mira dónde está Madre mía Si llego a salir Madre mía Si llego a salir No cagues ahí Nada Qué manía ¿Vuelve? No, está encima mío ¿Qué pone? ¿Dónde qué? Que si lo tiro ahora Voy a hacer ruido Y va a venir otra vez Y no quiero que venga No, 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 no Son cajas Voy a dar el código A esta parte de aquí No, pues nada Si lo puedo tirar Entonces si hago ruido Que sea en esta parte Y si viene Que venga a esta parte Toma Tigrani No había un melón por ahí La carne no será para ¿No estaba el melón ahí Donde la carne esa? Me juraría que sí A lo mejor la carne Es para meterla a la guillotina Me juraría que el melón Era así Con la guillotina La llave esta La llave esta No, no es para esto Vale, pues Granny Ven otra vez aquí Voy a dejar Dejar aquí la llave Vale, especial Ya supone que vuelve Yo vengo para el otro lado Y así Todos ganamos Voy a coger la carne Y voy a intentar meterla A la guillotina A ver si tiene algo que ver Porque que ahora mismo No se me ocurre Más pasa ahí Y tengo un montón de sitios Por donde mirar aún Es lo peor ¡No! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Que no tenía configurado ese botón Para desactivar eso Viene, ¿eh? No, no, no Se ha sufrido Quiero oír los pasos Vale, se va Ya sé que iba a ir más rápido Pero es que no me deja Granny Sinceramente no creo que lo consiga Yurikis Por lo menos no es en este vídeo No, esto no es para aquí Aquí me puedo esconder El código no es para aquí tampoco, ¿no? Sí, la llave La otra llave no será para aquí Mirad La llave que he tirado Que he hecho ruido antes En otro lado Madre mía, tú Estoy súper perdido, ¿eh? Mira que jugué la otra vez a Granny Que he jugado A Evil Nun Y que jugué también a A Granny Bueno, aunque ahí fui Granny En Roblox No me hagas todo por esto ¿Me ha hecho ruido? ¿Vas a caer? ¿Se ha hecho un montón de arriba? ¿Para qué sirve? Ah, vale Si es que no sale ni para que se viva el botón ese ¿Dónde está? Uy, ¿cómo cojo, no? Tampoco sirve para aquí No Me cojo la campanita Voy por aquí, chicos Si me pillas Yurikis Más suerte Vale Acabo de hacer Ruido Así que voy a tirar la pieza esa ahí ¿Para dónde tengo que ir? Madre mía Tú Estoy súper perdido No hay más cosas que me pongan nervioso Que estar perdido Ni siquiera Granny Me pone más nervioso Voy a subir arriba, ¿eh? Aquí abajo no hay nada Está el martillo Que tampoco sé para qué sirve Está el cepo ese Que me va a pillar seguro Que no me va a dejar salir ¿A qué no? ¡Oh! Sí me deja salir Pero no necesito Que venga Granny Detrás mío Con Con la esa ¡Duo! ¿Lo me pillas? Muy bien, Granny Y ha ido a sonido ¿Se habéis dado cuenta Que ha ido a sonido? Que ya mismo ha producido Martillo ¿Me va a dejar ir por ese lado? Quiero ir por ese lado La carne Se acaba de poner la abeja de sazol ahí Uy, que viene otra vez ¡No, no, 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 Granny! Que tengo aquí un agujero Que a ti no te gusta nada Por eso te vas cuando vienes ¡Eh, eh, eh, eh! Eh, le pillé No, tía Me voy de aquí, chicos Me gusta donde estoy No encuentro nada Me hace ruido aquí A ver si viene Vale, a ver si doy toda la vuelta Y entonces me deja salir por allí Tira para allá ¡Para allá! ¡Ya, ya! El perdión encima no me dejas Allá arriba hay una cosa Siempre he querido saber cómo se coge Pero no lo sé Mirad por aquí Está diciendo que me ve No, pero sí me oye Una pieza de la foto El ruido hecho No, no tiene para cerrarme ahí Vaya fail Vaya fail Día 4 Vaya fail No estoy consiguiendo nada, eh Pero nada de nada Qué bien, eh ¿Qué bien, eh? ¿Qué bien, eh? Where are you? No estoy Me escapa ya Es dentro de mí Persígueme Ya tiene que poner cepos La escalera aún encima ¿Vale? Está ahí Está ahí No No Último día Jinjurikis Bueno, otra vez publicidad chicos Vamos Jinjurikis a ver Último día Ya a ver si conseguimos hacer algo Vendrá ya Ahí Ahí sí conseguimos hacer algo Yo qué sé Activar algo Algo Es que es un Es todo nervio Este Este juego es todo nervio Y no consigo nunca hacer nada Es mucho más difícil que Orani, eh Por favor Mosca, déjame No sé si veré a la mosca Pero hay una mosca Dándome el follón ahora No sé para qué sirven las cosas A ver Esto os juraría que no Que antes no estaba Y que tiene que ser para algo nuevo A lo mejor Para el coche Por cierto Si termino el vídeo Y no consigo hacer nada Pues espero que me digáis en los comentarios La mosca si la veis Está en el micro ahora mismo Y ahora mi cara Me cago en la mosca Somos un compañero de vídeo ¿Vale? La carne, tío La carne para qué será Ojalá A ver si esto sirve Por lo menos para el coche ¿Qué he hecho? Rápido Vámonos aquí No sé si sirve para el coche o no Pero ¡Váme mosca! ¡Joder! Perdonad, chicos, por esto Pero es que Estoy nervioso Voy a poner la presión encima A ver si puedo salir antes de que se dé cuenta Eh, la carne no sé para qué ¿Por aquí puedo salir? No voy a poder salir Me va a pillar No, voy a ir mejor para aquel lado Voy a darme martillo Por si acaso Vale No lo he visto, ¿no? Ahí está, ¿la veis? Y yo tampoco sé para qué sirve ¿Y el melón? Yo lo único Que más o menos sabía que era el melón Nada, no está el melón Ya, no hay melón por ningún lado Campanita, guardémonos La llave esa que tampoco sepa qué es Tiene que haber algo nuevo No se puede abrir Lighthouse key Eso sí, no recuerdo mal Bueno, no, fue Fue en un... No sé si fue en... No, ¿en serio? Que mierda, tío Encima se me bubea las teclas Toma, martillo te dejo aquí Para ti Para que me deshazapurar Ahora puedo subir por aquí Es que no está ya por aquí Ahí arriba, ¿lo habéis visto? ¿Un libro? Un libro No, ya ha hecho ruido Toma, ahora otro... No No, 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 no El agujero Un libro No ¿Qué hace? Se ha bugueado ¿Me va a decapitar? ¿En serio? No, yo creo que va a ir a jugar conmigo No Que gracia, otra publicidad Bueno, Yuriki Vas a poder coger esto Como otra primera toma de contacto Agradeceré los comentarios Pero Sinceramente No creo que lea los comentarios Que vayan a decirme Lo que tengo que hacer Porque es que quiero descubrirlo Por mí mismo, ¿vale? El libro Si no me equivoco Al principio Al principio En la primera parte He visto algo Que puede ser Bueno, Yuriki Ya sé que ha sido Un gameplay fail Pero bueno Digamos Segunda Primera toma de contacto Y Si os ha gustado Ya sabéis Dadle a like Activad la campanita Suscribirse Y si no Bueno, primero suscribirse Luego activad la campanita Pero bueno Y seguidme en Twitter Si podéis Así que Yuriki Un saludo Y hasta luego ¡Gracias!